Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms porque le vamos a dar la bienvenida a un nuevo personaje del evento de Lilo y Stitch y estoy hablando de Ángel. Bueno, en realidad les tengo que confesar que no le vamos a dar la bienvenida por primera vez porque, bueno, desde ayer la tengo y no me aguanté y quería jugar las misiones, no quería perder tiempo y para poder avanzar en el evento le di la bienvenida a Ángel, igual lo grabé y también el resumen de misiones que podemos cumplir a partir de ese momento, eso es lo que le voy a mostrar ahora. En cuanto conseguíamos a Ángel nos decía Ángel, así que Stitch hablaba sobre ti, lo sabía, bujibo significa novia. Me alegro de haberte encontrado, tenemos un montón de cosas de que hablar, de alguna manera. Da la bienvenida a una sirena. ¿Bujibo? Bueno, Ángel habla todo así medio raro, creo que no voy a leer las cosas que ella dice. Bueno, y salía de la primera misión con Ángel que habla de algo y dice Uh, no sé lo que significa eso, pero si pregunta si Stitch está en problemas, entonces sí, lo siento, he intentado salvarlo, pero... Ángel de nuevo habla. Espera Ángel, ¿dónde? Envía a Ángel a mirar en casa de Lilo. Esta misión nos demoraba solo 60 minutos, era la primera tras darle la bienvenida a Ángel. Cumplimos esa misión y nos dicen Ahí estás Ángel, yo... Wow, Stitch dibujó ese mapa. Ah, por eso se nos han acabado las pinturas. Gu, baja. La siguiente misión por cumplir dice Salsa. No estás hablando de comida mexicana, ¿verdad? Sí, hablando Ángel. Oh, ¿quieres que te siga? Vale. Construye la playa de Lawi. Para eso precisábamos subir a Ángel a nivel 2 y acá está la bienvenida de Ángel. Ahora sí, se las muestro. Ahí aparece con su sombrilla, los lentes del sol y la subimos a nivel 2. Enseguida aparece esta misión que dice Algo dice Ángel, sigue hablando y se envía a Ángel a probar su nueva canción. Esta misión dura 2 horas, pero es una misión extra. Entonces, bueno, nos dedicamos a construir la playa de Lawi que precisamos 10.000 monedas del evento y, bueno, ahí la estoy colocando en el parque y demoraba 6 horas en construirse. Enseguida de esto, aparece una misión con Nani que ya la habíamos visto, es la misma de las muñecas del hilo. Esto es lo que nos decía Ángel cuando completábamos la misión extra, esa de 2 horas, que la mandé a hacer en realidad porque estaba esperando a que se construyera la atracción de la playa. Entonces, no tenían otra cosa que hacer y la envié. Ya de paso nos da monedas del evento. Cuando quedó la playa de Lawi construida, nos decía esto. Habla Ángel. La playa. Supongo que el mapa de Stitch se parece un poco a Lawi. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Vamos a la playa. Ahí está la playa. Es preciosa esta atracción. Me encanta. Y una nueva misión con Nani nos dice Nunca entiendo a Ángel, excepto cuando canta. Pero esta vez creo que lo he adivinado. Me ha traído a la playa. Pero si a Stitch no le gustó el agua del océano cuando nos conocimos, puede que a Ángel tampoco le guste. Lo que quiere decir que si hay algo ahí que nos pueda ayudar, tendré que ser yo quien la encuentre. Envía a Nani a buscar pistas en la playa Lawi. Dos horas nos demora esta misión que la enviábamos a completar. Nani terminaba esta misión y dice Nada, incluso intenté subir a esa palmera para tener una mejor vista. Pero no ha servido de nada. Si hay algo aquí que nos pueda ayudar a derrotar a ese robot o encontrar al hilo o salvar a Stitch, no sé dónde. Espera, ¿qué es esa cosa que brilla en la arena? Peinando la playa. Algún maligini ha estado ignorando las señales de no tirar basura. O eso es una pista. Y una nueva misión nos aparecía con Ángel. Ahí está hablando. Envía a Ángel a excavar en la playa Lawi. Demora seis horas. Esta misión que teníamos que cumplir sí o sí para avanzar en el evento. También cumplí esta misión que dice Envía a Jumba a diagnosticar su robot. Demora cuatro horas. Ya la tenía desde que le dimos la bienvenida a Jumba. Y como ahora teníamos tiempo, lo envié. Y cuando terminaba nos decía Mmm, sí, lo veo. El diagnóstico dice que hay un pequeñísimo problema con la subrutina de moralidad del dron de seguridad. Y mis ojos me dicen que tiene a Stitch encerrado en su cámara de ayuda. Así que está atacando a cualquiera que intente liberarlo. Puede que tenga que retrasar el lanzamiento mundial del dron de seguridad. Prueba de humo. O a lo mejor podría poner un aviso en un manual de instrucciones. Nah, ya se está imprimiendo. Y lo mandábamos a hacer otra misión extra a Jumba que dice Envía a Jumba a grabar su diario en vídeo que demoraba nada más que 60 minutos. Y cuando la cumplía decía Oh, lo siento, lo siento. Decía grabar una broma que he pensado y me hago reír a mí mismo. ¿Qué es la broma? Vale, vale. Esta es broma. ¿Qué dijo el pastor de Plurks? Quiquitoso a la crema. Jejeje, nada. Los quiquitosos se comunican mediante secreciones olfatorias. Uf, puede que se pierda algo en la traducción. Lo que sea por la posteridad. Pero si te encuentras con un quiquitoso tapa todas las narices que tengas. Nos habilita otra misión que dice La primera regla de los supergenios brillantes es tener preparados varios proyectos a la vez. Así, si uno escapa, explota o desarrolla un hambre de destrucción insaciable tienes proyectos de repuesto. Por ejemplo, además del dron de seguridad de ahí fuera también estoy trabajando en algo especial en mi laboratorio personal. No puedo decir lo que es, pero es muy emocionante y que tiene hambre, probablemente tenga hambre. Envía a Jumba a casa de Lilo para dar de comer a su experimento. Cuatro horas demora esta misión y también es extra. Ahora sí estoy en mi parque en este momento y como ven acá estoy en la playa del Agui y completamos la misión de seis horas con Ángel y vamos a ver qué nos dice. Habla Ángel, sigue hablando. Detector de metales. A ver qué más nos pide hacer. Ángel, parece que ambos hemos visto la misma cosa en la arena. Gracias por sacarla. Vaya, parece una especie de PDA alienígena. Siempre he querido tener una de estas. Es probable que sea de Jumba, ¿verdad? Uy, lo siento. No he entendido casi nada de eso. No sé cuánto podré ayudarte con la PDA. También está en un idioma alienígena. Creo que se supone que tengo que introducir una contraseña. Puede que tú puedas ayudarme a averiguarlo. Envía a Ángel a hackear la contraseña de la PDA. Esto no tarda cuatro horas y es lo que voy a hacer ahora mismo para poder continuar. Y ahí vemos a Ángel. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que ustedes también estén cumpliendo estas misiones de Ángel que ya tengan en su parque y así poder seguir avanzando a ver si desbloqueamos la siguiente ficha que precisamos como requisito para desbloquear a Stitch. Bueno, espero que les haya gustado el video. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo y darle me gusta. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! Otra misión dice Salsa, salsa y mata... a poco